Muy bienvenidas, es un placer recibirnos aquí en este espacio que nos han condicionado en este Nadal a quien muchísimo le agradecemos, por supuesto la predisposición bueno, el agradecimiento en particular a Graciela, Marrone, a Marisa que por ahí está escondidita que le tiene su portita abajo, una queridísima amiga a Vicky también que la venimos caminando, oyendo y viniendo cuáles son las caras de dona que nos reciben todos los días que cada una de ustedes cuando va a ese hermoso lugar son también recibidas, asesoradas, que nos gusta a las mujeres que nos vienen, que nos dicen cuando algo nos queda bien, cuando algo nos queda tan bien y esa es la idea la idea de encontrarnos esta noche aquí tiene como objetivo fundamental que ustedes conozcan lo que ya es tendencia, lo que ya se está usando en esta temporada que ya está totalmente encaminada y les puedo asegurar que van a haber cosas fantásticas esta noche muy bonibles, que eso es fundamental a la hora de elegir una ofrenda donde remarcamos la calidad, remarcamos que para cualquier evento, para cualquier postre, para cualquier encuentro así que bueno, vamos a comenzar esta noche, les pido un fuerte aplauso a las chicas por acentarlas y por eso el nombre de Juan José, que estamos en la correa y bienvenida y queremos contar a mí también que elegimos este cálido lugar para hacer sentadas tendencias en esta temporada que ya comenzamos a transitar Primavera, verano 2019-2020 es la mano de las marcas más importantes que se distinguen no solamente por su tío Marcova, Marcova es una marca argentina con estilo actual y diseños propios orientados a la mujer activa y casual, que gusta vestir la moda y llevarla por supuesto, empoderarnos con todo lo que tiene que dar con el buen vestido Marcova, diseño propio basado en las últimas tendencias internacionales ustedes en cada colección van a poder observar looks que dan desde lo sensual pasando por formal e informal para una mujer espadura, moderna ropa para la mujer urbana que van a poder apreciar jeans, cameras vestidos, camisas, pantalones, sueltas y trajes chicas, los trajes son divinos los colores que se usan son fantásticos, pero pueden controlar así que, estas son las características fundamentales que distinguen esta colección los líderes que se usan, los líderes que se usan y que se usan a todos los líderes que se usan a todos los líderes que se usan la nueva representante que se usan a todos los líderes que se usan súper chicas, llamativos mientras que me ha venido a medias que están estados propietarios y que se llevan todo lo que hizo todo el mundo y que el coberto es más poderoso Gracias. 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 Gracias.